¡Hola! Soy Erem Locke, entrenador, kickboxer profesional y campeón argentino en WKM. Y el día de hoy quiero recomendarle a todos ustedes, aficionados, deportistas, amateurs o profesionales, como suplementación deportiva a Body, Steel, Nutrition. Estos son los productos que me acompañan durante todo el año para mis entrenamientos y competencias, para poder rendir al máximo y dar siempre lo mejor, estar en óptimas condiciones. Así que gracias familia Body, Steel y para todos ustedes ya saben qué comprar. ¡Gracias!